¡Suscríbete! 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 ¡Contacto! ¡Enemigo en los autobús! ¡Enemigo en el patio! ¡Asegurando, Charlie! ¡Enemigo en las tiendas! ¡Necesitamos refuerzos en char... ¡Os necesitamos en alfa! ¡Hemos perdido fe! ¡Migil de crucero enemigo en camino! ¡A cubierto! ¡La caja! ¡Paquete de ayuda aliado en camino! ¡Asegurando Bravo! ¡Enemigo en el patio! ¡Paquete de ayuda con enemigo en camino! ¡Recibido 3! ¡Os necesitamos en B! ¡El equipo necesita ayuda en Bravo! ¡Enemigo en los autobuses! ¡Tenemos dos en nuestro poder! ¡Planzo una granada! ¡El enemigo está en Bravo! ¡Vamos! ¡Asegurando Charlie! ¡Enemigo cerca de la calle principal! ¡Perdemos Alpha! ¡Tenemos ventaja! ¡Enemigo en el patio! ¡UAV aliado encima! ¡Comenzamos el barrido de radar! ¡Enemigo cerca de la calle principal! ¡Wilson enemigo desplegado! ¡El equipo necesita ayuda en... ¡Estamos a medio camino! ¡Seguid luchando! ¡Vamos tomando Charlie! ¡Tenemos todos los objetivos! ¡El enemigo está en Charlie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos perdido C! ¡Paquete de ayuda aliado en camino! ¡Lanzo una granada! ¡El equipo necesita ayuda en C! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡UAV aliado encima! ¡Comenzamos el barrido de radar! ¡Vamos! ¡Seguid luchando! ¡Ja! ¡En fin! ¡Ya se han dado! ¡Ja! ¡Ya se han dado! ¡Wilson enemigo en el... ¡Estamos tomando Charlie! ¡Ja! ¡No se vean! ¡Cantía! ¡Imagrable! ¡Fuil cagae! ¡Gracimo enemigo en camino! ¡Ha cubierto! ¡Lanzo una granada! ¡Lanzo una granada! ¡Lanzo una granada! ¡Vamos! 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 Enemigo en las tiendas. ¡El equipo necesita ayuda en Bravo! El enemigo tiene Bravo. Radar personal enemigo en el aire. ¡Está sin... Paquete de ayuda enemigo en camino Estamos en Bravo, esperad Paquete de ayuda aliado en camino El combate en muerto, equipo concentrado El enemigo tiene dos objetivos, recuperadlos El 1-1 ¡Atención! Ataque aéreo ¡Atención! ¡Bravo, bravo! ¡Tenido! ¡Así se hace! ¡Tenido! ¡Así se hace! ¡Gracias!